Música Música Tenemos grandes noticias, tenemos noticias de que hemos adquirido una empresa en Medellín, Colombia donde vamos a base a la headquarter de Latinoamérica y vamos a hacer producción en Colombia así que no nos concentramos solo en el mercado comercial, sino también en el sector de producción Música Música Aquí en Colombia, la unidad de negocios con la que empezamos a producir es la de Speedwear todo el tema de uniformes para deportes y empezamos ya a implementar lo que nosotros llamamos el Speed Center, que son los sistemas de motion y aero y posteriormente estaremos comercializando Risking La inversión inicial que estamos haciendo en este momento está alrededor de los 2 millones de euros en todo el tema de adquisición de maquinaria, muebles en seres, edificios, personal, materia prima insumos, capital de trabajo para la operación Música Un factor muy importante que queremos potencializar acá en Colombia es la capacidad y la creatividad de diseño que tenemos acá con nuestros diseñadores tenemos un producto muy bien desarrollado técnicamente que mejora totalmente el desempeño y queremos poner esos diseños con nuestros diseñadores al mercado latinoamericano y al mercado americano La innovación dentro de BioRacer es una pasión constante está dentro del ADN nuestro desde el fundador de la compañía fue un corredor profesional en Europa que no tuvo un desempeño extraordinario físicamente tenía unas limitaciones y su obsesión era a través de la innovación de la tecnología mejorar su propio desempeño entonces empezó haciendo Bike Fits los ajustes en las bicicletas a los equipos empezó a asesorar corredores profesionales a desarrollarles trajes que los hicieran más rápido por eso el eslogan nuestro es We Make You Faster con ProColombia venimos trabajando ya hace casi dos años desde el 2017 el CEO de la compañía Danny Seguers tuvo un acercamiento directo con primero la embajada de Colombia en Bélgica posteriormente ProColombia-Bélgica después se hizo un acercamiento con ProColombia-Bogotá empezamos a trabajar muchísimo más activo con ProColombia en toda la inversión extranjera directa nos dieron un acompañamiento muy bueno desde el punto de vista legal desde el punto de vista de información requerida para el mercado mercados de América ha sido un aliado incondicional para nosotros donde nos han apoyado en todo lo que hemos necesitado nos sentimos muy bien acompañados y respaldados con ProColombia ProColombia People say Isn't it dangerous? No, it's not dangerous That's what we have learned over the past visits in Colombia that's a fantastic country to work in, to live in and to start our business to live in the world with a new mythology . . . . . . Gracias por ver el video.